No, no, ya, le entré, le entré, le entré, mi pared, 100, muerto uno, muerto otro, 200, yo le pegué. Uy, esa reacción. Muerto uno, 200. Muerto otro. Oh my god. Oh my god. No, no, no. No, no, no. No, no. Oh, y'all. Oh, y'all. Oh, y'all. Ok, metanamos. ¡Flaze! ¡Miket! 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 ¡No! ¡No! ¡Trayed! ¡No spot! Mardos Oh shit 40 200 190 1 HP Mardos Mardos 30 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 ¡Uhhh! ¡Buenarda! Sí, también eso. Me estresa, me estresa. Ten a dos, ten a dos. Pongo una escalera en uno. Guárdalo, muárdalo, muárdalo. Guárdalo, muárdalo, muárdalo. No, no, no. No, 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 no. Ya, mira el joker. Yo no te rías, ¿sabes? ¿Quién es paja? No me gusta, sí. No, no, no. No, 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 no. No sabes que paja es flojera, ¿no? Sí, ya sé, por favor. O sea, te da paja.